Música Ways Los estudiantes Buenas, saludos ¡Wow! ¡Wow! ¡Buen días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué pasa si hay! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡A quién! ¡La de ese! que maldito sin agresión aquí por favor bienvenidos una vez más bienvenido una vez más bueno con ustedes me presento mi nombre es Evaristo mejor conocido como Andy Gay mejor conocido como Andy Gay entonces yo seré sustrutor el día de hoy para el día de hoy le daremos varios tipos de temas desde acuarios desde zoológicos desde animales y desde el planeta mundo hermano mío no mueva eso entonces todavía no tenemos preguntas bajen la mano entonces para los tigres que están allá tenemos a Amanza Amanza guapo exactamente para que para que tenga una idea es que tome pero esa es la regla aquí vamos a tener problemas pero que usted diga ok señorita esto no es salón 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 vamos a ver a donde salen esto es un espejo señorita Yo me he tirado porque yo me he tirado un poco de... ¡Ey! ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Ok? Bien, hoy le vamos... Fui yo! Hermano mío, lo vamos a mandar a la sala de tareas. Fui yo! Lo vamos a mandar a la sala de tareas. Fui yo! Fui yo! Ok, la primera actividad... Hermano, vamos a bajar la mano. La primera actividad que tenemos el día de hoy es que cada estudiante, por fin, empezando por usted, tiene que presentarse aquí y ahora. ¡Ey! ¡Tenga! Le concedo eso. Buenas tardes, mi nombre es... ¡No, Karen, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! Mi nombre es Jordi Hernández. Ustedes oímos, eso fuera más que hay que ver que hay que ver que hay que ver que hay. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, no, 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 no! ¡Sí, no, 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 no hay que ver el día de hoy! ¿Sí? en esta TV que yo me presenté 1 y 47 está temblando el edificio ¿qué tal? ¿cómo haces? ¡pajá! ¿qué es hermano? presentes ahí por favor ¿samos todos los propios? pues por favor respeta a tu compañero hola ya y por favor le vamos a poner un nombre a ese se va a llamar Bobby Lee oye 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 cuidado respeta a tu respeta a tu compañero ven preséntate ven preséntate ven preséntate ok preséntate allá habla aquí cuando tú quieras salud me llamo me llamo pinín y la 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 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pisto eso, aquí, es el coro! Me va a dejar el coro ahí, ¡ey! ¡Presente a ese señor ahí! ¡Ahhh, ay! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Bueno, guau! ¡Mamia! ¡Ha vuelto que estás sacando 100 en todo! ¡Man! ¡Ya lo saca 100! ¡No sacan 100! ¿Qué? No, no, no. A esta era la punto 100. Venga, ve como le pongo la mano a la mano. ¿Qué sabes? Espera, te me quedas con un poco que voy a decir quién soy. Ok, gracias. Gracias. Me llamo Enfis, soy de Puerto Rico y me gusta el perreo. Gracias. ¿Cómo pasa? Eh. ¿Qué pasa en la siguiente etnodiana? Luego voy a publicar el perreo. ¡Uuuh! 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 Presente, señorita. Hola, mi nombre es Ana. Soy colombiana. ¡Uuuh! 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 Un segundo. El pongo de la ñermita popa. El pongo de la ñermita popa. El pongo de la ñermita popa. ¡Oye! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Tranquilo, tranquilo. ¡Rabbi! ¡No, ustedes de ahí! ¡De Colombia, ¿está bien? Sí, yo de Colombia. ¡Bienvenida! ¡Uy! 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 Bueno mi nombre es! Ben! Ya. . . y para que te traje y necesito un 100 Dígame. Mira la Lorenza. Mira. Mira el mismo número de los�as. Mira. Mira. Te puso una estrella. Tiene una estrella. Te puso una estrella. ¿Cómo puedes tener una estrella? Siente. Lo que pasa es que es estrella. Tiene la valla. ¿Cómo le vas? Ok. Bienvenido a todos, ok, un segundo. Oye, oye, también hay un número aquí acá. ¿Estás pidiendo el número? Tenemos que estudiar ahorita y ellos no dicen nada porque... Ah, por eso va a ser ahorita, pues yo voy, siéntese. Siéntese, compañero. Ok, antes de iniciar con lo que he hecho la clase, de producción, se escucha todo bien. Bueno, también aparte de eso, aparte de que nosotros estemos aquí, también hay un grupo de Tigres Manos que está viendo esto en vivo. Un aplauso especial para todas esas personas que están en su casa disfrutando de este cuadrito, que hoy vamos a aprender muchísimas cosas en Teogra. Por favor, qué va a decir. Me he hecho el programa, vamos a aprender inglés, lo que es muy importante. ¿Ingele? Eh, qué es eso que estáis hablando. Me di un botazo. ¿Cuándo? Me di. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué es el diablo? ¿Qué es el diablo? ¿Qué es el diablo? ¡Mete! ¡Ey Dios mío! Prope, prope, ponga su nombre bien ahí, en la pared. ¡Mi nombre! ¡Fato! ¡Me estás dejando! Pero tú eres mentiroso, ¿a ti qué te dio? ¡Mete, mi hija! ¿Y a ti qué te dio? ¡Veas! 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 ¡No! ¡Tres! En Novole ¡Roofer! ¡P Repos template está quitando el papel! ¡Roofer! ¡Mero se ha separado! ¡Roofer, se para hoy! ¿Por qué no maten? Mi amor, no hay gente 3 horas. Porque tiene queающa siempre 7 y 6. ¡Chao! Hecha mierda de con las calvinas! ¡Ven, amor, con tu vida! ¿Y ese cambio? No, no hay ningún cambio. En el día de hoy tenemos muchas cosas. No, no hay ningún cambio. 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 No hay ningún cambio cambio. No hay ningún cambio cambio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!